Y esto es La Roca Callejera Y también Maxito lo sabe Ya junté la ropa que tanto pedía Me saqué del sillón y guardé en el placar En la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba la de Gedruza Puse rosas blancas como tú solías Como tú solías Y en la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besaba Azul se frenteaba Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Y si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Y si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú alejas Y cuidarte el alma como merecerías Solo te pido otra oportunidad Y en los teclados El Darío Simplemente Esto es La Roca Callejera Y también Maxito lo sabe KDG Record Sonido en vivo Sonido en vivo Lo baila con viento Canta más y dice Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran tazas al café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazado a todo lo que se nos fue Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Y si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú alejas Y cuidarte el alma como merecerías Solo te pido Que si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú alejas Y cuidarte el alma como merecerías Solo te pido Otra oportunidad Ya junté la ropa que tanto pedías 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 Ya junté la ropa que tanto pedías